Amigos de Adrenalina Extreme, súper contento, estamos muy lejos de casa, estamos en el sur del norte, en Baja California Sur. Estamos aquí asistiendo a la inauguración de un skate park, les vamos a presentar todos los detalles. Aquí mi carnal, ¿cómo estás? Jorge. Jorge, ¿qué te parece esta onda? Está bien chido. Está bien chido. Bueno, vamos a estrenar un parque, lo está presentando gobierno, iniciativa privada y la banda que patina, la banda de la vieja escuela. Y vamos a hacer esta cobertura para ustedes, Adrenalina Extreme, no se cambien. Me encuentro con una personalidad, ella se encargó de inaugurar esta instalación, ¿cómo está licenciada? Muy bien, muy contenta de que estén aquí compartiendo con nosotros esta fiesta del patinaje. Y quiero invitar a muchas gentes de todo el país para que nos vengan a visitar, para que observen lo que genera un parque como este. La disposición que podemos tener las autoridades y la iniciativa privada se puede lograr cuando hay un objetivo mayor, que es el deporte, que es el darle a la juventud un espacio recreativo, en el que puedan toda aquella energía que tienen desarrollarla. Así que sí se puede lograr y ojalá puedan venir a verlo para que podamos ver muchos parques de estos en cada una de las ciudades de nuestro querido México. Hablando de delito, ¿usted considera que van a bajar o que se puede prevenir el delito creando este tipo de espacios? Estoy una convencida que es más importante invertirle a un parque como este que tener después, que invertirle a armamento, a patrullas o a policías. ¿Por qué una alpista de patinetas y no unas canchas de fútbol o de básquetbol? Bueno, afortunadamente ya hay bastantes en la ciudad y esta era una demanda de muchos años, de muchos jóvenes. Yo he observado como en muchos parques de la ciudad han puesto algunas rampas que ellos mismos han hecho. Nosotros les hemos puesto algunas de diferentes materiales. Así que este era el reto, poderles ofertar esto para su entretenimiento. Y me encuentro aquí con el gerente general de DECOPE, que es quien construyó esta maravilla, señores. ¿Cómo están, ingeniero? Muy bien, aquí muy contentos de ver este sueño realizado, este sueño de patinadores, sueño de nosotros como desarrolladores. Un espacio para la convivencia sana de los jóvenes. Muy, muy orgullosos de estarle entregando este parque a la sociedad. Es una donación pura de nosotros como desarrolladores a la sociedad. ¿Cómo fue que se logró conjuntar, en este caso, la voluntad de la iniciativa privada con la voluntad del gobierno, con la supervisión de los mismos patinadores, ingeniero? Mira, aquí hace un año y medio empezamos esta sección del fraccionamiento. Esta es un área de donación que por obligación la tenemos que entregar todos los desarrolladores. Cuando vino la presidenta municipal a dar el inicio, el banderazo de inicio de los trabajos con nosotros, le platicamos esta idea, le platicamos el sueño que teníamos de hacer un parque que fuera incluyente, un parque para niños, para jóvenes, para adultos y para las familias completas. Le platicamos el sueño, nos compró la idea y luego empezamos a platicar. Tenemos ahí en Decope ingenieros, arquitectos, diseñadores, pero al final de cuentas no fue suficiente. Entonces fuimos con los que saben de esto, que son los patinadores, y empezamos a platicar con ellos. Al final el compromiso fue hacer el parque de skate con más alta especificación en su tipo en toda la República Mexicana. Ese fue el compromiso que hicimos con los patinadores y aquí lo tienes. ¿Por qué un skate park? ¿Por qué una pista para patinetas? ¿Por qué no unas canchas de fútbol o unas de básquetbol? Bueno, al final el fútbol y otros deportes masivos son promovidos con muchos recursos de muchos sectores comerciales y al final deportes como estos que no son tan masivos necesitan oportunidades, necesitan espacios. Y La Paz tiene una verdadera tradición en el skate. Aquí la primera o de las primeras fábricas de patinetas en México estuvo aquí en La Paz. La mayoría de los paseños de los 80s para acá hemos andado en patineta, hemos disfrutado. Las bajadas al malecón esas que seguramente viste, ahí hicimos downhill desde principios, mediados de los 80s. ¿Usted le pegaba la patineta? Sí, sí, sí. Sí, hace más de... Poco constructoras. Hace 30 años todavía andaba arriba de... No es un capricho personal, es un tema de comprometernos con la sociedad de estas generaciones que necesitan convivencia más antes. Les damos las gracias por haber tomado en cuenta a toda esta gente su elección de haber construido este parque, les va a crear muchas satisfacciones. El parque, en realidad, están apoyando a la juventud, que le están dando un espacio en el que en realidad lo pedíamos de hace 20 y tantos años, por mucho tiempo. La realidad aquí está. Tienen a gente de todas las colonias, a gente de todas partes, generaciones de patinadores. Queremos darle el agradecimiento y eso es la voz de todos ellos. La verdad que estamos muy, muy contentos. Tenemos un parque de primer mundo. Tenemos a los mejores patinadores de todo México que se ofrecieron a venir a inaugurar este parque. Y ahí está, amigos de Adrenalina, nada más y nada menos que el bazar de Paco Manzanares aquí presente. Ya llegó, una vez más, ya retomamos la onda del super bazar, el super bazar. Qué padre lo que vimos. No, 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 es que te juro, estábamos comentando durante la nota lo que está pasando allá en La Paz Baja de California Sur, que en el norte se esté dando este apoyo a deportes. Y como lo dijo este señor, Paco le pregunta, ¿por qué no una cancha, por qué no fútbol? Que ya la gente se esté dando cuenta que los deportes como el skate o como el surf o como estos deportes es el futuro, señores. Los niños ya se van a entretener con deportes extremos y ya el fútbol va a ser para verlo en un domingo. Y aparte bien dijo, el fútbol tiene muchísimo apoyo, o sea, no necesita más. Necesitamos como para que volteen a ver a otros lados como skate, bici, roller, todos esos deportes. ¿Qué tal la experiencia en mi tierra? Porque digo, yo no soy de La Paz, pero es mi tierra. Bueno, digo, para empezar quiero agradecer a Ari de Alba de Whole Shot que se aventó la filmación, gracias, y también a Marco Crespo de Ácido Skateboards. Fue una experiencia increíble, esta es la primera parte de lo que vamos a estar mostrando, de lo que vivimos allá en La Paz Baja California Sur, esto es parte de la inauguración. El día de hoy nada más vamos a hablar de la inauguración. Ya en las siguientes oportunidades vamos a hablar del stand-up. O sea, no nos vas a dar sorpresas. Bueno, va a haber cosas muy interesantes de todo lo que vivimos allá, pero esta nota la verdad es que cuando yo vi las características del evento dije, tenemos que ir a cubrir eso, porque eso lo tenemos que decir en todos lados, en este foro que es súper especial para esto. Ya le echamos tierra a los gobernadores que no le ponen apoyo a esto, pero también vamos a reconocer cuando un gobernador, cuando un presidente municipal dice, aquí se tiene que apoyar el skate, señores, y por favor pongan mucha atención gobiernos municipales, estatales y hasta el federal, que le entren, porque la verdad es que sí baja los niveles de criminalidad. Y no, y que lo dijera una señora, ya una persona grande que acepte que el deporte extremo está logrando sacar la delincuencia de las calles, de lugares como La Paz, que les voy a contar un poquito de este estado en el cual estaremos próximamente en Los Cabos y La Paz, el 17 de junio llegamos por allá, pero que estén apoyando en estados como Baja California Sur, donde bueno, tal vez el nivel de delincuencia es un poco más alto por el narcotráfico en el norte y así, que se esté quitando ese estigma y que los chavos tengan algo mejor que hacer, como patinar, como hacer barbí. Exacto, qué mejor que se concentren en hacer deporte y no estar perdiendo el tiempo. En ver qué, en qué sacan. A ver qué hacen. Pensar positivo y estar desarrollando su cuerpo, su mente, sus emociones, todo lo que representa practicar este deporte, que de primera mano te puedo decir que es increíble. Y si usted es papá y está escuchando... ¿Papá yo? No, no dije. Si usted es papá. Y está escuchando este mensaje, por favor. Las ganancias para los niños, los jóvenes, inclusive para los adultos, son mayores, así es que a practicar todos el skate. Y la verdad, un reconocimiento al gobierno municipal allá de Baja California Sur de La Paz y a DECOPE, que la verdad hicieron por primera vez un match con la escena local del skate allá en Baja California Sur. Ahí liderados por el buen Rafita, todos los skaters de la vieja escuela estuvieron a cargo de la supervisión del espacio. Y la verdad es que es la primera vez, este es un hecho histórico, es la primera vez que se ve que algo así ocurre en todo el país. No, y está súper bien porque este es un parteaguas, ¿no? A final de cuentas que en un estado pongan un deporte extremo tan importante que esta casa que hace en concreto, ¿no? Es una constructora. Ellos dicen, nosotros no vendemos casas, sino vendemos un estilo de vida. Exactamente, y que logren apoyar y donar algo tan grande y tan servible para la gente. Hazte pensar a los estados y esperemos que cada estado se vaya echando... Ojalá y en cada estado hagan un skatepark. Uno en el estado, entiendo que a veces no hay para hacer uno en cada municipio, así, pero uno en cada estado no estaría mal. No, si saben, es que sabes que no es tan caro, la verdad es que... O sea, es una superficie de 2.500 metros cuadrados, la de este skatepark, pero con una superficie menor se pueden hacer grandes cosas. Yo fui al Malecón, ahí a La Paz, y tienen un espacio ahí en el Parque Cuauhtémoc, donde los chavos ya tienen rampas desde hace décadas. ¿Valdría la pena ahí, y lo comenté con alguien de ahí del municipio, valdría la pena que hicieran una mini skateplaza ahí, no necesitan tantos recursos? No, y déjame te cuento. ¿Sería turístico? En el Malecón, mi mamá vive en La Paz, Baja California Sur, entonces yo voy bastante seguido para allá. Y en el Malecón puedes ver por las tardes, cuando ya baja el sol, porque el calor en La Paz es un poquito fuerte. Está bastante sabroso. Pero después de las 6 de la tarde, cuando ya está en el atardecer, ves muchísimos chavos en bicicletas, en patines, en patinetas, en longboards. Así es. Es muy importante para aprender de este estado que en el Malecón no se usa nada más como, ¡ay, qué bonito es! y vamos a tomarnos la foto. Ya las ciudades son inteligentes. Y la gente utiliza el Malecón. Exactamente. Esto es algo que no pasa en otros estados que yo conozco, que no utilizan el Malecón tal cual como zona recreativa. Hay mucha gente corriendo también. Oye, ¿y este skatepark es para patinetas, patines y bici o solamente...? No, para patines, porque no les gusta que usen, digo para patinetas, pero no. Es que se deteriora, para bicicletas se deterioran muy fácilmente. De hecho, en las instrucciones que están en el reglamento dicen... ¡Se ha compartido! No, no, no soy yo, lo pusieron en el reglamento, dice... Nada más patines y patinetas, únicamente. O sea, patines sí te puedes ir a dar el rol. Sí, sí, ahí había unas chavas ahí en sus roles. O sea, los skaters no están peleados con los patines, pero sí con las bicis. Lorena te echó bronca, ¿eh? Sí, ayer también me andan echando bronca. No estaría peleado con el downhill, pero bueno... Y curiosamente ya estoy hablando de BMX aquí en Adrenaline Extreme. Entonces me estoy relajando. Curiosamente ya está agarrando parte. Ya no está aceptando. Ya va a ser el mediador de los dos deportes. Vamos a platicar ahí con la banda old school del BMX. Este skatepark es para cualquier nivel, o sea, desde los más chavitos hasta los más profesionales. Sí, tiene transiciones, que está muy especializado en lo que es medio tubo, en bowls. Tienen para principiantes, hay una mini rampa chiquita, hay un bowl pequeño y hay un hoyo ahí de cuatro metros y medio que, olvídate, es para profesionales. Entonces Arlene y yo sí podemos ir ahí a aprender. Yo ya tengo longboard, yo ya me puedo ir a dar mi rol, pero mejor vámonos al malecón. La neta es que La Paz tiene muchas cosas que ofrecer y para la gente que tal vez no le damos tanto al bowl, bien podemos irnos al malecón. La Paz va a salir. Pues está sabroso el malecón. Vamos a ir pronto a Adrenaline Extreme, estará por allá del 17 al 23 de junio para pasar mi cumpleaños por allá. Junio. 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 Este evento de seis estrellas que va a haber por allá en Los Cabos y vamos a conocer las bellezas de Baja California Sur. Uy, y les vamos a contar de la próxima oportunidad de todo lo que hicimos precisamente del malecón. Imagínate darle al stand-up paddleboard. Está genial. Con delfines. Está genial. Con delfines. Ya tenemos las imágenes. Hay una isla en La Paz, Baja California Sur que se llama la Isla del Espíritu Santo. Fuimos, tenemos la imagen. Es la Isla del Espíritu Santo, les cuento. Yo no conozco, y no es porque sea mi estado y así, yo no conozco un lugar más hermoso en todo el mundo. Increíble. He viajado bastante y no conozco un lugar como la Isla del Espíritu Santo. El agua es... Pues yo he visto bastantes documentales y no he visto ninguno. ¿Verdad que no? No, no, no. O sea, la Isla del Espíritu Santo es algo mágico. Así es. A mí la verdad me falta por conocer allá. Vamos a ir, vamos a llevarnos a Lorena al viaje. Traemos la imagen para la próxima vez. Y en pantalla tenemos la presentación de los cuatro riders que fueron los padrinos de la inauguración del skatepark. Ahí tenemos a Enrique Novoa, que es el campeón del 2012 del Red Bull Drenaje de Guadalajara. Él va a ser el anfitrión en Monterrey, en el Red Bull Calderas. Calderas. El próximo 20 de julio. Ahí lo tenemos, un Stealthish. Y tenemos a Nelson Garza, que es nuestro nuevo corresponsal. Corresponsal, exactamente. Allí estuvo cubriendo y estuvo representando la parte de street, bastante preciso y bastante asertivo. Oye, Nelson está agarrando muchísima confianza. Va con todo. Es lo que me pongo a ver de cuando empezamos a ver a Nelson, a conocerlo. Todavía era como más, le daba un poquito más de cucuy, ¿no? No, ya se está flojando. Y ahorita anda pesado. Así es. Lo que pasó en el AMPA, cosa que nadie se esperaba. Y él dijo, esto es mío, aquí voy. Y ya llegó para quedarse ahí. Quítense que ahí les voy. Nelson, y ahí tenemos a la banda local de ahí de La Paz, que también tuve oportunidad de grabarlos. Buena onda, ¿no? La gente va a bajar. ¿Sabes qué? Hay mucho talento en La Paz y a lo largo de las décadas hemos visto gente de La Paz, como Noé Castro y el Guigo y toda la banda de allá de La Paz. Hay mucha gente con mucho talento. También estuvo Nacho Heredia, que lo vimos al final, y estuvo el señor Emilio Fernández, del equipo Red Bull. Estuvieron ahí en la inauguración. Ahí tenemos los facts, los nombres. Pues nada mal la presencia de estos deportistas. Pues muy motivante para las nuevas generaciones. Oye, ¿qué traes del bazar? Vamos a regalar la playera oficial del hashtag YoSoySK8. Ah, esta me la vas a regalar, aunque sea poser. Es una para ti y una para mí, oye. Ahí está, las cortamos y las hacemos sexys. Perro Viejo es la marca. Déjame pasar, Perro. Déjame, no, este es Perro Viejo. Hablando de Perro Viejo, nos vemos el próximo domingo porque vamos a estar patinando y representando Adrenalina Extreme y grabando en el Viejos Locos en el Blackboard Skate Park. Y también atentos porque vamos a hablar en próximas oportunidades de lo que es la Liga Skate México. ¡Órale! Liga Skate México. Liga ya, como la Liga MX. Pues de hecho se llama Liga MX, Liga Skate MX. Muy bien, muy bien. De eso pongan mucha atención porque la escena del skate, marcas, riders, tiendas, se va a unificar con ese torneo y ahí vamos a estar presentes. Oye, ¿verdad que en este foro no se extraña a nadie cosa masculina? No, no. No, estamos a ver. O sea, está súper chido. Se me gusta más, ¿no? De buena vibra. Señor productor, ¿puede ir pensando en que este programa puede ser de dos mujeres? Es más core, ¿eh? Además, digo, tenemos aquí a Lorenita que se tiene... Bendito entre las mujeres, oye. Que dice el productor que no es neta divina. Hablando de core, quiero hacer énfasis, va a haber un comentarista aquí de Adrenalina que es Sam Reyes y él estaba platicando conmigo, estábamos platicando sobre el documental de Skater que tuve oportunidad de hacer hace dos años y él conoce a todos los riders que salen en ese documental. Sam patinó en el 87, cuando yo estaba en pañales. Yo nací en el 87, Lorena ni había nacido. No, 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 fue hace muchos años. No, yo también no. Pero bueno, esto es también para decir que, pues, este es un programa que está en las entrañas de los deportes de acción y estamos y somos... Somos skaters. Aunque algunos ya no le den, pero es más, el bazooka también le dio el skate para la fuente, luego platicamos con él, no vamos a hablar de él mientras no esté. Él sí habla de uno cuando uno no está, pero nosotros somos muy respetuosos. Pues, Paco, quiero que te quedes con nosotros y nos acompañes porque en exclusiva tenemos nada más y nada menos que enlace con un personaje impresionante sin cara. Ahora que Adrenalina Extreme está a cargo de la WWE, que estamos también con la UFC y conociendo a todos los luchadores, tanto mexicanos como los de la UFC, pues lo tenemos en vivo en un enlace. Este, vamos a verlo porque realmente es... Vean nada más, sin cara y César Marca. César, sin cara, mucho gusto a ustedes por allá. Gracias, amigos de Adrenalina. Un placer saludarlos. Estamos aquí... Hoy me vine de pinta con una de las grandes personalidades de la WWE y de la Lucha Libre Mexicana. Un placer estar con Sin Cara. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por la entrevista, gracias por el espacio. A gusto, contento de estar una vez más en mi país. Gracias. Placer. Perdón. Regresamos al estudio, amigos de Adrenalina. Gracias, César Marca, y gracias a Sin Cara. Qué buena onda. O sea, neta, Sin Cara es uno de los ídolos más grandes de la WWE y aquí tenemos a Sin Cara Intelectual. Así es, ya estamos estudiando las nuevas técnicas luchísticas. Te ves muy bien, Paco, ¿eh? Una versión medio intelectual hipster. Hipster no, ¿cómo crees que hipster? Pero me puedo echar una pelea con algunos hipsters si quieres. Muy bien. Bueno, pues vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Adrenalina Extreme. Yeah.